Antes de empezar con el vídeo importante, nuevos descuentos, impresionantes descuentos de hasta el 87%, DLCs de Destiny 2 de por menos de 3 pavos, impresionante. También tenemos el nuevo pack, la colección legado pero con Eclipse, 30 aniversario, la reina bruja también viene con estos packs, viene con un huevo de cosas por vendidos. Tenéis que echarle un vistazo a esto, es impresionante, no quiero liarme, pero si os interesa, bueno, si os falta cualquier cosa os interesa, de hecho, así que echadle un vistazo abajo en la descripción o compartidlo con los panas porque os interesa, sin duda. Bendiciones, tenemos pila de noticias, trailer nuevo, fechas importantes, realmente importantes, pero antes vamos a pasar por las notas del parche 8.0.0.2, así que algunos ya estáis con los pelos de punta tras haber visto esta otra actualización de este martes en la que nos mostraron docenas de páginas de cambios y diréis, no, no quiero volver a pasar por lo mismo, pero resulta que esta actualización solo trae un cambio. Entonces, este cambio tiene que ver con la nueva incursión, filo de la salvación, y han arreglado un error en preparación para el día de lanzamiento. El mantenimiento, por cierto, para esta actualización, este cambio, ha durado horas, lo han extendido incluso, no han echado a nadie del juego, si no recuerdo mal, en ningún momento, pero ha durado horas y ha sido para prepararse para esto. Probablemente tiene que ver con los servers y que no ocurra lo mismo que ha ocurrido este martes. Esperemos que esté todo bien, por favor. Ahora, tenemos el esta semana en Bungie, donde nos hablan de la nueva incursión, un nuevo ornamento, también fechas importantes, pero antes, el nuevo tráiler. Seguramente queráis verlo, así que voy a pasarlo ya. Y a diferencia de otros tráilers de incursión donde nos solían mostrar a youtubers hypeados y demás, y nada de la incursión, aquí nos muestran algo de la incursión, así que os lo dejo. Sois insignificantes, luchando contra las mares cósmicas, ante las que sois tan pequeños. Cada batalla librada nos ha conducido hasta aquí. Te acompañaré hasta el final. ¡Aceptad la calma! ¡Esta lucha sólo se hará sufrir! Entonces, no es que muestren mucho, pero oye, es un tráiler de incursión. Antes, de hecho, no solía mostrar nada, ¿sabes? Mostraban como la portada, ¿sabes? En plan la entrada. Y poco más, y a unos youtubers hypeados. Yo te salí en un tráiler de esos, así que no voy a quejarme de ello, pero a estos molan más. Un pequeño tease y un pequeño diálogo del jefe de incursión, ¿sabes? Eso te hypea más que otra cosa. Así que decidme qué os parece y preparados para mañana. Mucha suerte a todos los que vayáis a participar en el día 1, o el día 2 técnicamente. Son 48 horas, ¿vale? Y enseguida pasamos por los detalles, pero mucha suerte. Ahora, vamos a pasar por el esta semana en Bungie. Aún no ha sido traducido. Tendréis links a todo abajo en la descripción. Con suerte está traducido para cuando lo veáis. Entonces, al grano. Aquí nos hablan sobre los detalles de la carrera del mundo, de filo de la salvación, también las recompensas de Bungie, de la incursión, fechas importantes que deberíais apuntar, y el ornamento para marchitador, que ya ha sido lanzado. Ahora, para empezar, detalles sobre la carrera del mundo. Han deshabilitado los siguientes ítems. En cuanto a armadura, pantalones de la suerte, ventajas, fragmentos... Esto, de hecho, lo he guardado aquí en español para vosotros, para que quede claro. Así que este exótico, pantalones de la suerte, para cazador, baneado. Este no estará disponible, estará bloqueado hasta el 11 de septiembre, y lo mismo va para el resto. Tenemos punta de cascada, que es un rasgo. Aquí podéis ver lo que hace, y tan solo con ver el icono ya sabéis cuál es. Lo he buscado en español, así que no le busquéis pelos ahí. Tenemos aullido magnífico, otro rasgo. Y luego, finalmente, tenemos el fragmento prismático, faceta del mando. Este, en particular, no será bloqueado hasta el 11, sino hasta el 9, cuando ya haya terminado las 48 horas del modo competición. Algo curioso el por qué estos otros sí se irán bloqueados hasta el 11 y no el 9, pero eso es lo que sabemos. Estos cuatro no estarán disponibles durante la carrera. Ahora, además de eso, también nos adelantaron otros detalles. De hecho, si nos vamos a esta semana en Bungie, de la semana anterior, y si esta semana en Destiny... No, aquí se llama esta semana en Bungie, desde que se crearon. Y hasta que haya una esta semana en Marathon, ¿sabes? Y aún así, en plan, esta semana en Bungie suena bien, esta semana en Destiny no. Tuak, bien. Tweed, no. Entonces, aquí, y este sí está en español, nos daban detalles sobre la carrera del mundo. Al grano. Esta empieza el 7 de junio, es decir, mañana viernes, a las 7 de la tarde de España. Y nos dice, las escuadras más atrevidas intentarán completar la incursión en primera posición para hacerse con el codiciado cinturón de los primeros del mundo. Hoy os traemos algunos detalles importantes que os ayudarán en vuestra planificación para la carrera. Como los requisitos... Los detalles. El modo competición estará activado en la incursión durante 48 horas. Tendréis que alcanzar al menos el nivel 1965 de poder si queréis llegar a todos los encuentros con el límite máximo. Es relativamente sencillo llegar ahí, incluso después de la campaña, probable que estés cerca o ya hayas llegado. Luego, requisitos de participación. Por cierto, un nivel superior a ese, 1965, no importa, al menos durante el modo competición. Los requisitos de participación. Haber completado la campaña de la forma final y la aventura exótica Comodin es un requisito para participar en la incursión, pero solo el líder de la escuadra deberá cumplirlo obligatoriamente. Como aviso para aquellos miembros de las escuadras que no hayan completado la campaña de la forma final antes de adentrarse en el filo de la salvación, la incursión contiene muchos spoilers. Así que recomiendan hacer la campaña y la misión de Comodin antes para entender mejor la historia. Lo cual, si lo piensas, te puede dar algún teaser sobre el por qué esa misión en concreto. En plan, puedes llegar a teorizar, pero no voy a hacerlo aquí. Mañana veremos. Criterios de compleción. Han cambiado la forma en la que registran y reconocen la llegada a la meta de los primeros del mundo de la incursión. Ahora las escuadras ya no tendrán que volver a órbita para finalizar la carrera. La primera escuadra que complete todos los encuentros y saque el último cofre verá su victoria materializarse en un cinturón único de los primeros del mundo de la incursión, el filo de la salvación. La razón por la que ahora no es necesario volver a órbita es un punto relativamente importante. O sea, del que se puede teorizar no lo voy a hacer. Y luego, al igual que en fin de crota, analizarán rápidamente antes de anunciar el equipo ganador en sus redes sociales y después empezarán la revisión de seguridad más rigurosa. Ahora, regresando al artículo de esta semana, habiendo pasado por lo que os he comentado, los ítems bloqueados, hemos pasado por todos los detalles. Aquí tenéis los emblemas. Por cierto, nos menciona lo de Twitch Rivals. Eso para quien le interesa. Igual los emblemas, ahora os los muestro. Pero aquí tenemos los de incursión. Este es el del desafío 48 horas. Si lo completas antes de las 48 horas, obtendrás este emblema de aquí. Y luego, el que lo complete en cualquier otro momento, obtendrá este otro emblema de aquí. Ambos están guays. Se podría argumentar que este puede estar mejor que este otro, pero ambos están guays. Y se sabrá que este es el de las 48 horas porque no verás muchos de estos. Ahí está. Luego, tenemos otro tipo de recompensas que podéis desbloquear al completar la incursión. Y tenéis hasta X días, por ejemplo, en este caso, para la chaqueta hasta el 25 de junio para comprarla en la Bungie Store. Luego tenemos la mochila hasta el 25 de junio también. Tenéis que completar la incursión para desbloquearla igualmente. Luego tenemos el pin. También este otro pin del sello. Y el cinturón. Este cinturón es real, por cierto, para quien se lo pregunte y no conozca de esto. Se lo otorgarán a los 6 ganadores de la primera escuadra en completar la incursión durante las primeras 48 horas. Luego, para quien vea la incursión en Twitch, la carrera de los primeros del mundo, aquí están los emblemas que podréis desbloquear. Yo también estaré haciendo directo en Twitch. Por cierto, ya habréis notado que últimamente los últimos que ha habido los comparto tanto en YouTube como en Twitch al mismo tiempo. Así que podéis verlo donde os dé la gana. Y tenemos este stand en Salvation. Tienes que ver al menos dos horas de cualquier streamer de Destiny 2. A partir de la hora de lanzamiento de la incursión. Básicamente durante las 48 horas del modo competición. Y luego lo mismo va para este otro, pero en Destiny 2 Twitch Rivals. Para uno de los creadores de Twitch Rivals. Así que si os interesa, ya sabréis cómo funciona en el caso de este otro. Porque personalmente solo sé que voy a hacer directo en Twitch. Así que ahí tengo lo de Destiny 2 activado. Así que si queréis los emblemas, echadles un vistazo. Y luego hay este otro. Requiere suscribirte a tu streamer de Destiny 2 favorito. Creo que se puede suscribir a mi canal. Todavía no estoy seguro. O sea, era partner, pero lo dejé porque no me dejaban hacer directos en YouTube. Y quería hacerlo en todas partes para vosotros. Así que pues eso. En cualquier caso, ahí tenéis la información. Son emblemas, Twitch, qué más da. Entonces, edición Echo. Echo se lanza, por cierto, es el calendario de edición Echo, se puede decir. Echo se va a lanzar el 11 de junio. He hecho un vídeo, de hecho, antes que este. Explicando todo lo que sabemos sobre Echo. Incluyendo un poco de historia y demás. Nada de spoilers, ¿vale? Es con lo que sabemos. Pero es mucho. Y os recomiendo echarle un vistazo. Probablemente os interese. Luego tenemos el 14 de junio. Es decir, el viernes de la próxima semana. El regreso de pruebas de Osiris. La primera semana de julio. El 2 de julio regresa el estandarte de hierro. Y luego el 6 de agosto empieza solsticio. El evento de verano. Vale, veremos qué tal todo eso. Por otra parte, tenemos el ornamento. Para marchitador, se supone. Ya está disponible, por lo que nos comentan. Sí, ya está disponible. Y marchitador es una de las mejores armas más usadas, ¿sabes? Y si te interesa el diseño. Este supongo que es uno que merece la pena comprar. Porque casi todo el mundo usa esas armas. Pero oye, como queráis. Ha habido un problema con el audio 3D. Al menos en PC. ¿Vale? Como solución temporal, dicen que los jugadores con Windows Sonic para auriculares, Dolby Atmos o alguna otra configuración de audio 3D activada, básicamente la desactiven por ahora. Luego, nos hablan sobre las vainas de ítems desactivados para la incursión. Los cuales son los que os he mencionado antes. No sé por qué lo añaden dos veces en el mismo artículo. Pero ahí está, como veis, no está traducida en español todavía. Y eso era todo lo más importante. Una lista de errores conocidos, como suele haber cada semana del otro mundo. Y os informaré en cuanto tengamos más noticias. Hay, de hecho, aún más noticias que quería compartir con vosotros. Pero estarán para otro vídeo, ¿vale? No es algo tan urgente. Pero atentos a ese otro. Dicho eso, ya es posible que no nos veamos hasta el directo de mañana. De la incursión. Igual os sube un vídeo antes. ¿Vale? Pero quién sabe. En cualquier caso, nos vemos mañana para la incursión. ¿Vale? Ahora habrá directo tanto en YouTube como en Twitch. Os avisaré por redes sociales. Y en el caso de YouTube, ya veréis que se activa. No estará en directo. Lo podréis ver ahí arriba del todo. Y será la hora de la incursión. Lógicamente, a partir de primera hora estaremos ahí. En este caso, probablemente, sudemos de Chur. Porque esta es la incursión importante. Sí. Así que, atentos a eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo. Id a verlo. Adiós.